Para el niño Y ese burlo de tus sentimientos Y mal te pagó Las cosas cuando no son bien lindas Se olvidan, se olvidan Y es mejor no sangrar las heridas Que el tiempo de hoy Porque yo estoy pagando un pecado Que no cometí Yo no fui No fui yo En tus manos puse mi destino Y mi corazón Mi mejor canción La hice por fin Quiero que tu boca me sonría Quiero que tus ojos me enamoren Sabe que por ti capaz sería De robarle el aroma a las flores Vamos a revolverle la alegría A este mundo lleno de traiciones Música Vamos a cambiar las penas por amor Ven conmigo yo soy tu felicidad Porque en la vida nena También hay cosas buenas Y vamos el presente Y que perdure siempre Cuando el pasado es malo Por eso le dan Por eso le dan Y le mandamos A Estelita Yaira Gabrielita Y a Iván Camilo Pinzón Ay yo Ay yo Música Oye Mamita linda Música Sé que a veces en el alma hay tormentos Que no quieren irse Que se aferran a tus sentimientos No quieren marchar Pero de nada sirve llorar Cuando todo se acaba Cuando todo se acaba Todo aquello que nos causa pena Se debe olvidar Música Y yo hice un acto en el camino Y esperé por ti Mi mundo feliz Te quiero brindar Cuando entiendas Cuando entiendas que soy diferente Al que te fallo Vas a conocer Amor de verdad Quiero que tu boca me sonría Quiero que tus ojos me enamoren Sabes que por ti capaz sería Quiero robarle el aroma a las flores Vamos a devolverle la alegría A este mundo lleno de traiciones Música Vamos a cambiar las penas por amor Ven conmigo yo soy tu felicidad Música Porque en la vida nena Música También hay cosas buenas Música Si vamos el presente Música Que perdure siempre Cuando el pasado es malo Mejor es olvidarlo Música Porque en la vida nena Música Música Hay cosas buenas, si vamos en presente, que perdure siempre. Cuando el pasado es malo, mejor es olvidarlo. Porque en la vida, nena, también hay cosas buenas, si vamos en presente, que perdure siempre. Cuando el pasado es malo, mejor es olvidarlo.